Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Buenas gente, bienvenidos a Resident Evil 6. Bueno chicos, continuamos en Resident Evil 6, después de todo el lío con el pescado este gigante, ¿vale? Vamos a ver, hay dos salidas, creo. Una es esta. La buena es por abajo, ¿vale? Pero aquí hay algo. Por cierto, vamos a recargar todas las armitas, ¿vale? Esto todavía no lo hemos probado. Vale. Por aquí no sé qué habrá, pero el camino es por abajo. Así que vamos a ir por abajo, directamente. Por aquí, ¿no? De acuerdo. Venga, Elena. What the fuck? Menudo comiento. No se carga, por Dios. Venga. Prepárate. Aquí llega. Vale. Apunta a la dinamita. Bien hecho. Vale. Fin, ¿no? Fin del monstruo. Madre mía. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Madre mía. Está esterilizando la zona. Y destruyendo las pruebas. ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo. ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros, se ha ido. Muy deprisa. Mierda. ¿A dónde ha ido? Mientras salía, hablaba con alguien por teléfono. No parecía muy contento. ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual. Lo tengo controlado. Va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado para volar a China. Ajá. ¿China? ¿A China? Sí. Echad un vistazo. ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista. La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses. El virus C. Virus C. Hemos visto capullos como esos aquí. Hay que parar a Simons y arrestarlo cuanto antes. No tenemos pruebas. Y ahora mismo, vosotros dos, sois los principales sospechosos. Oye, Hannigan. Necesito que finjas nuestra muerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto. Pero pronto descubrirán la verdad. Así de fácil. ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China. Ole, Brunpar. Fin del capítulo 3. Vale. O bueno, chicos. Voy a... Vamos, hemos conseguido una chapa de identificación. Vale, una chapita. Y voy a poneros directamente, como dura muy poquito el vídeo, vamos a comenzar el capítulo 4. Os lo pongo, ¿vale, chicos? Aquí estamos, chicos. Ya estamos en espacio aéreo, China. Bien. Y aquí pasará algo. ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? ¿Podrías limpiar tu nombre? Claro. Pero... No habría detenido a Simons. Además... Has empezado a caerme bien. Hmm. No, no sabía. El piloto... Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? No. No. El monstruo de los milanos. What the fuck? No, 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 no. No. Muy bien, el momento estoy comprobando algo. Venga que no me he muerto. Solo me ha dado un beso. Ya voy. ¿Pero por qué no me puedo levantar? Muy bien Una leve cagada Solo hemos muerto una vez en todo el juego, chicos Vale Pues nos vamos a dejar Pero no lo podemos Se ha convertido en uno de los monstruos del tipo de la catedral No, no, no Vale, una Una magnum, ¿no? Vámonos Maldita sea What the fuck No puedo coger las palas, de verdad ¿En serio? Leon, Elena, ¿me recibís? ¿Algo le pasa al manparo de presión? Sí Pita la cola del avión y averigua qué es Venga, por favor Mantengan la calma Quédense en sus asientos ¿Por aquí? Joder, ¿en serio? El aire ese también ¿Puedo exponerlo o qué? ¿Aquí qué tengo que hacer? Vale 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 Yo creo que no Yo creo que no Ahí está el mando Vale No, mierda Venga, por favor Elena, podías distraerlo, ¿sabes? No Puta vida Puta vida Ahora No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, pedazo de golpe. Venga, vamos. Por eso no consigo dormir durante los vuelos. No. What the fuck. Joder, ¿pueden ir peor las cosas? Joder, ahora he dado también, ¿o qué? ¿Dónde están los mandos? ¿Dónde están los mandos? Vamos a ver. Bien, primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior. ¿Ha funcionado? No. No ha pasado. No creo. Prueba de nuevo. Ay, madre mía. Menos mal. Vale, ahora tira de la palanca de la derecha. Vale. Esto es más difícil de lo que parece. Venga. Asciende. ¿Para qué? Leon, tira de la palanca. Asciende. Yo la veo. ¿Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto? Venga. Ya casi estamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! Madre mía Bueno, ya hemos llegado a China Eso es lo bueno Hemos dejado hecho una mierda Pero bueno Eso no pasa nada chicos Ahora os tomáis una juanola de esas que tenemos Y todo bien ¿Quién es? Sherry ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional, Simmons ¿Qué? Debe tratarse de un error Estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dímela ¡Jake! Yo me ocupo de esto Creía que las órdenes eran evitar contacto Con cualquiera Leon no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City En Resident Evil 2 Entonces bien No me digáis Otro puto boss Otro puto boss Otro puto boss Otra vez Bienvenido al club Qué feo es Al final te acostumbras Cuidado con el brazo Un segundo chicos Vamos a continuar esto En el siguiente episodio ¿Vale? Porque yo creo que el vídeo Ya ha durado bastante Vamos a dejarlo para el próximo Aquí en modo pausa ¿Vale? Recuerdo que al final del vídeo Hay en la otro El playlist De este juegazo Completo Por el canal Lo que llevamos ¿Vale? Por si alguno se ha perdido Algún capítulo O se ha unido hace poco Pueda disfrutar de él ¿Vale? También recuerdo Que hay un botón de like Reventarlo si os ha gustado Compartid con vuestros amigos Y comentad lo que os ha parecido Chicos Y ahora sí Como siempre Un beso Un abrazo Y Chao Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en rocket like Asesino en overwatch Te adelanta con el coche Need for speed underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototax is the king His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother that's nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear I can fly like a bear